Sobrinos, sobrinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, este... Pues con mucho gusto, aquí los estoy saludando Es Pro345 Si estás viendo este video Este... Pues ya estás en YouTube Este... No, no voy a poder... Ahí está, ya sécátelo Este... Discúlpeme, discúlpeme, sobrinos Y a veces, este... Pues me mandan invitación Y yo no... Yo no estoy allí Este... Pues pasa esto, ¿no? A veces estoy grabando Si no se las acepto no es por mala onda Simplemente es porque, este... Pues pasa esto, ¿no? Estoy grabando O me entré al juego a hacer una captura, lo que sea, ¿no? Este... Pero bueno, pero bueno Empecé, empecemos bruscamente este video, sobrinos Este... Primero que nada, primero que nada Los voy a invitar Los voy a invitar a que... Pues se suscriban al canal Si es que aún no lo han hecho Si es que son nuevos por acá Si es que... Pues van conociendo Este humilde canal de YouTube Pues... Perdón Suscríbanse, suscríbanse, sobrinos Se van a encontrar algunos videos Creo que muy, muy divertidos Y otros muy interesantes Igualmente, si ya estás suscrito Pero no me sigues en redes sociales Hazlo Te invito a que lo hagas Puedes seguir a Clarroya Latino Me puedes seguir a mí De manera más personal Puedes buscarme en Facebook, Twitter o Instagram Como El Tío Vic Voy a estar subiendo algunos memes Les voy a avisar cuando hay directo Qué videos voy a grabar Este... Y por supuesto También sobrinos Pues un poquito De mi día a día De mi vida ya Un poquito más Más personal Vaya Este... Y bueno Vamos a entrar en materia Vamos a entrar en materia Porque En el video de hoy Vamos a tomar un tema Vamos a tocar un tema Que creo que A muchos Les cuesta un poquito de trabajo A mí me costó en su momento Pero todos necesitamos dominarlo Todos necesitamos dominarlo Si queremos avanzar y progresar En Clash Royale Y esto es nada más y nada menos que La forma O las diferentes O las mejores formas De iniciar una partida Yo sé Yo sé que para muchos Sonará súper simple Pero para otros tantos Pues es bastante complicado Digo También dependerá del mazo que uses Hay quienes piensan que Empezar con el P.K. desde atrás Está bien Otros dicen que está mal Entonces bueno Hoy vamos a tratar de Recapitular Las principales formas De comenzar Cuáles son las mejores Y de qué Dependen Yo creo que podemos Comenzar por ahí Podemos comenzar por ahí Y es más o menos De qué depende Para tú saber Para tú saber Por qué lado De la arena O más bien Si te conviene empezar A ti o no Pues depende De qué tipo de mazo Estés utilizando Si estás utilizando Un ciclado muy rápido No te vas a querer Esperar A el minuto Doble elixir O sea Hay muchas batallas Donde de plano Nadie mueve nada Durante dos minutos Y se terminan yendo A doble elixir Si tu mazo es muy rápido Y hay riesgo De que tu rival Esté utilizando A lo mejor Algo pesadón Algo medio Big down O no sé No te vas a querer Esperar a que El rival inicie Vas a querer empezar Tú Porque Pues de lo contrario De lo contrario Pues por pura fuerza bruta El minuto doble elixir Él va a tener posibilidad De dañarte muchísimo Va a tener posibilidad De dañarte muchísimo Y no te va a convenir Entonces Otra cosa Que debes tomar en cuenta Es Si usas cartas de castigo Ante gasto fuerte elixir Llámese montapuerco Llámese bárbaros de élite Si tú quieres Con furia Lo que sea Pues también vas a querer Empezar a lo mejor Spambridge A lo mejor un ariete Con príncipe O con bandida No sé Pues vas a querer Ahí vas a querer Que el rival empiece ¿No? Ahí vas a querer Dejar que el rival A lo mejor quizá Baje Un gigante Un recolector Un golem No sé Algo pesado Algo pesado Que te permita Lanzarte con ofensiva fuerte Y que el rival No tenga Nada Para defenderse O no lo suficiente No que no tenga nada Pero que no tenga Lo suficiente Y cuando más valioso Va a ser sobrinos Es cuando el rival Baje Un recolector de elixir Justo entre sus tres torres Tú utilices un push Muy grande Derribes la torre Y de paso Te cargues el recolector Ahí prácticamente Ya ganaste la partida Va a estar complicadísimo Que el rival Se reponga A tan duro Tan duro Golpe ¿No? Ahora Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú tienes en tu mazo Algunas cartas Como estructuras Chozas Un recolector Precisamente El que acabamos de hablar Recolector Lápida Choza de duendes No sé Igualmente Igualmente Ahí sobrinos Ustedes Van a querer Empezar Les va a convenir Empezar En ese caso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues van a obligar Al rival A que haga algún movimiento Y quizá no sea tan favorable Si estamos jugando Yo contra Spider-Man Y yo tengo mi recolector En la mano Lo bajo Entre las torres Y si Spider-Man Decide no hacer nada Pues yo voy a tener Mucha ventaja De elixirlo Entonces Vas a obligar Al rival Si o si A bajar Algo ¿Vale sobrinos? Este Déjenme Me paso por acá Este es uno de los mazos Que estoy utilizando Mucho ahorita Este De paso Les voy a dejar Un ratito Aquí en pantalla Mientras hablo Del siguiente punto Y igual Ahorita lo hacemos De forma práctica Aunque sea en entrenamiento El El Clan El clan De Mother Base Voy a estar Durante toda la temporada De guerra Aquí en Mother Base Es la cantera De Diamond Dogs Voy a estar apoyando Para que crezca un poquito Teníamos Treinta y algo De miembros Estaba un poco flojo Ya llegué Ya estoy apoyando Ya somos Cuarenta y dos Pero hay ocho vacantes Por si alguien quiere Ahí se los voy a dejar Un ratito Tres mil ochocientas Copas Pínimo Para entrar Ahora Vámonos a los tipos Digamos De inicios Y el primero de ellos Es un inicio Ofensivo Un inicio Muy ofensivo Quizá Quizá Quieres empezar Con tu minero a la torre Acompañado de una pandilla De duendes ¿No? O quizá Con un mortero O con un montapuercos O Con un fantasma real O una bandida O algo O algo Que vaya directamente A la torre Para ver Cómo Reacciona El rival Esto es interesante Es una buena forma De empezar Si tu mazo Lo permite Porque no solamente Te va a dar una oportunidad De quizá Lastimar la torre Sino que Pues vas a saber Qué clase de mazo Va a ir trayendo El rival Porque pues tiene que contestar A tu ofensiva No va a ignorar Tu ataque Así que Te sirve Para darte una idea De qué tipo de mazo Está jugando El rival Eso sí Si decides Empezar Si decides Hacer un inicio Ofensivo Asegúrate Sobrino De tener Al menos Algún hechizo O algo Algo de respaldo Que te ayude A respaldar A ese quizá Montapuercos En solitario Pues para que Haya más posibilidades De que haga daño Y de que tu rival Gaste más elixir Recuerden sobrinos Que el secreto De la victoria Es administrar El elixir De forma correcta Y si haces Que tu rival Gaste más elixir Que tú Pues la batalla Ya la tienes En la bolsa Ahora El siguiente tipo De apertura Sería un inicio Neutral Un inicio neutral Que es yo creo Que de los más comunes Para la mayoría De jugadores Y consiste En desplegar Alguna tropa De esas que vienen En conjunto Llámese bárbaro Llámese arquera Llámese pandilla Desde atrás De tu torre del rey Para que se divida Por las dos torres Este inicio Es uno de mis favoritos Es súper común En el juego Y la razón Es muy simple Te permite cubrir 50-50 Tus dos puentes Y pues tener apoyo Tener apoyo De los dos lados Sin importar Cómo decida Responder el rival A diferencia A diferencia De cuando Quizá empiezas Con un gigante Desde atrás De tu torre del rey Que pues No hay opción Ya lo bajaste Del lado derecho Y se va a ir Por el lado derecho Y a lo mejor Te pueden hacer pedazos Por el lado izquierdo Entonces Cuando divides Tu ejército de esqueletos Tu pandilla Tu triple mosquetera Tus bárbaros Por ambos carriles Pues vas a tener Un poquito Aunque sea De defensa Por ambos lados Eso sí Eso sí Solamente Ten cuidado Cuando sea Pandilla O ejército de esqueletos Porque Pues van a morir Van a morir Con un tronco Con una descarga Y pues quizá No te sirvan Para prácticamente Nada Quizá Mueran muy rápido O muy fácil Con un hechizo Y unos tapuercos O unos bárbaros de élite Que vengan atrás Pues te van a hacer Sufrir bastante ¿No? Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sobrinos? Con un inicio Para el ciclado ¿Qué pasa Con un inicio Para ciclado? Quizá Quizá Tu primera mano Híjole No es como que La mejor del mundo Quizá no es una más No precisamente ganadora Quizá es más bien Medio apestosona Medio hedionda Pues qué mejor Que rotar ¿No? Qué mejor Qué mejor Sobrinos Que ciclar Un poquito ¿No? Quizá Quizá Tienes un espíritu De hielo Unos esqueletos Incluso hasta un tronco O sea No dudes No dudes Sobrino Si tu primera mano Es medio apestosa Y ves que viene una carta Un poquito mejor No dudes Cuando lleguen los 10 Delixir Espera un segundito A ver si el rival No hace nada Y si no es así Le puedes tirar una descarga A su torre Del carril Que tú prefieras Le puedes tirar una descarga A tu tronco Puedes bajar a tu espíritu De hielo Aunque no llegue No pasa nada Es una gota de elixir No va a marcar diferencia Y si va a mejorar Tu ciclado Va a mejorar tu mano Para que quizá Para que quizá Pues pueda lanzarse Al ataque Pues más brutalmente En un próximo push ¿No? Ya en un push Bien en forma Entonces No escatimes Sobrino Cuando se trate De arreglar Tu ciclado Finalmente Finalmente Otro inicio Este Que también Tiene la oportunidad De utilizar Pues es un inicio Completamente Defensivo Ya hablamos del ofensivo Hablamos del neutral Del deciclado Y ahora toca del Inicio defensivo Que Pues es prácticamente Es muy parecido Es muy parecido A lo que hablamos De iniciar con chozas Un inicio defensivo Será Este Con alguna estructura Preferentemente chozas Porque pues van a estar Generando cosas ¿No? Puedes empezar con un horno Por ejemplo Un horno Que no solamente Te va a proteger De un gigante noble Sino que va a ir dañando Lastimando La torre del rival Cosas sobrinos Que no pasa Por ejemplo Con la lápida Sabemos que la lápida Jamás en la vida Va a llegar Pues los esqueletitos Los larris Jamás en la vida Van a llegar A la torre rival En cambio un horno Pues los espíritus de fuego Si van a lastimar Y si el rival No responde Pues se puede llevar De hecho Bastante Bastante Daño ¿Vale? Entonces bueno Me voy a meter en una batalla Para poner un poquito En práctica Voy a utilizar este mazo Que creo que tiene Muchas opciones de apertura Este Para poner un poquito En práctica Lo que acabamos de ver ¿No? Me voy a meter directo Aquí al ladder Es mi mazo De triple mosquetera Estoy en mi cuenta chiquita En este momento En Mother Base Vean aquí por ejemplo No tengo mi recolector De elixir Es lo ideal ¿No? En un mazo así En cualquier mazo Que tenga recolector De elixir Pues iniciar Con dicho recolector Es lo mejor ¿No? Entonces no lo tengo Voy a esperar un momentito Si el rival no hace nada Me urge traer mi recolector A la mano Así que voy a bajar Este golem de hielo Desde atrás ¿No? De esta manera Voy a obligar un poquito Al rival A responder Ya traje mi recolector A la mano Voy a juntar un poquitito De elixir Ya gastó más elixir El rival Yo he gastado 5 Él ya gastó 6 Y ahora una bruja Ujule una bruja Que pues se va a encargar De mi pandilla Pero Vamos a tratar de hacer Un intercambio Torre por torre ¿No? Aquí me la voy a jugar Ya estoy preparando Mi descarga Carga rápido Descarga Ahí está Uy Él tenía un mago Por Dios santo O sea Adiós Adiós a mi A mi pandilla A mi horda de esbirros Apenas llegó ese golem de hielo No va a sobrevivir Desgraciadamente Mala mala suerte Con este inicio Pero bueno Yo lo que quería que vieran Es el inicio ¿No? Obviamente lo ideal Obviamente lo ideal Hubiera sido Pues tener el recolector En la primera mano ¿No? Ahora ya hasta me da miedo Bajarlo Porque ya sé Que el rival Tiene un maldito minero ¿No? Y me va a estar haciendo counter Voy a tener que responder Con mi propio minero En caso de que me lo lance ¿No? Vamos a ver Ya lo tiene seguramente En la mano Ya ciclo a su dragón infernal Ahí viene con Este Con su bruja Y dicho dragón Vamos a bajar nosotros A la triple mosquetera El minero Que él lanzó Contra mi recolector Pues no va a alcanzar A defender No me ha tirado cosas Como Valkiria O algo así Gordo De lo que tengan que preocupar Pues que la integridad ¿No? De mis mosqueteras Esté en riesgo Se me hace raro Que no esté haciendo ¡Uy! Un megacaballero Este maldito tenía Listo Un megacaballero Por el carril De la izquierda Se cargó mi torre Pero Pues vamos a tratar De Pues de mantener A raya También A su megacaballero ¿No? Lo voy a tratar De mantener Aquí en medio El mago Ya llegó Voy a tener Que sacrificar Ahí Mi horda De esbirros Uy Ya murieron Todas mis mosqueteras Bueno Ignoren Ignoren La derrota ¿Verdad sobrinos? No era lo que queríamos ver Queríamos ver el inicio La forma de abrir Desgraciadamente No me salió El recolector La verdad No es por justificarme Pero traía muy buen Conte del rival Para mis cartas Aún así Casi le tiro Una Una tropa Y vamos a empezar Otra vez A ver si me toca El recolector Que sería el inicio Ideal De este mazo Ahí está Otra vez no lo tengo Gracias Supercell Por hacerme quedar Ridículo el video Otra vez no tengo Otra vez no tengo El recolector Vamos a ver Que hace el rival Este Lo natural Sería nuevamente Mi golem de hielo Para Traer el recolector A la mano Pero Tomando en cuenta El gasto Eso también importa mucho El gasto que acaba De hacer el rival Ese gastó 6 Para bajar A ese Gordo noble Así que Pues me arriesgo No me arriesgo Dudo mucho Que quiera sacrificarlo Así que Pues voy a dejar A mis mosqueteras De ese lado Y vamos a A proteger Un poquito Con mi golem No Híjole A ver si llega Tiempo Uy Mi pandilla Para salvar Aunque sea Una de mis mosqueteras Bien 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 Se ha alcanzado A sobrevivir Y ahora sí Voy a tratar De bajar Mi recolector Pues cuanto antes Lo voy a tratar De bajar Cuanto antes Ya gastó Un ariete Aquí también Esto es un riesgo No sé Tengo 6 Delixie Si lo bajo Ahorita me voy a quedar Desnudo No tengo protección Para nada Y ahí está Otra vez El gigante noble Ahí era un riesgo Que tenía que tomar Voy a tener que Sacrificar a mi minero Tengo lista Tengo lista la descarga Para ahorita Que revienten Esos larris Y pues ni modo No le tocará Al minero Tratar De lastimar Al gordo noble Pues lo más posible Casi pierdo La torre A la derecha A cambio Pues mi recolector Está haciendo Muy buena chamba Perfecto La rotación Ahí del Del elixir Dejo a la mosquetera Solitaria Por el lado izquierdo Para que sea un blanco Menos tentador Para que sea un blanco Menos tentador Porque esa torre Ya está demasiado lastimada Vamos a ver Que nos baja Del lado derecho Esa horda de esbirros Esa horda de esbirros No va a ser suficiente Ahí está Me cargo la torre Ya tengo otra vez Recolector en la mano Ya me demostró Que no tiene hechizos Para hacer contra Mi recolector Así que Pues vamos a bajarlo Otra vez Importante Importante Híjole Me la voy a rifar Me la voy a rifar Me voy a comer el gol Golpe de El ariete A cambio de Traer a mi mosquetera A mi triple mosquetera Otra vez A la arena A ver si no me arrepiento Porque Podría ser torre Ahí está Fue muy arriesgado Eso no lo hagan en casa Sobrino Horda contra horda Minerito Uy Gigante Gigante Ya tengo otra vez Mi triple mosquetera Lista Y si todo sale bien Yo creo que Si voy a alcanzar A ganar Mi torre derecha Me preocupa Que está bastante Bastante Lastimada Pero pues ahí van Mis mosqueteras De este lado Uy No 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 Ahí está Tres coronitas Bien defendido Una derrota humillante Una victoria bien Y en ninguna de las dos partidas Tenía mi recolector En la mano Esto Estos sobrinos Pues es importante Es importante Que si no tienen La carta ideal Para empezar Que no se les cierre el mundo Hay que saber Cómo comenzar En este caso El gigante Hizo El rival Perdón Hizo un gasto fuerte Con el gigante Desde detrás De su torre del rey Eso me permitió A mí bajar La triple mosquetera Regularmente No es buena idea Bajar a la triple mosquetera Al principio Pero tomando en cuenta Lo que hizo el rival Pues me permitió Desplegarla Y pues al final del día Me llevo Una victoria Por tres coronas Espero que les haya servido El video Sobrinos Se alargó un poquito más De lo que De lo que esperaba Pero bueno Espero que no se hayan aburrido Muchas gracias por ver Por favor compartan Si quieren que Algún amigo suyo Pues vea A ver estos videos Se una a la comunidad O empiece incluso A jugar Clash Royale ¿Por qué no? Pues compartan el video Invítenlo Y verán Y verán que Pues seguiremos Creciendo mucho ¿Vale? Gracias sobrinos Los espero en mis redes sociales Yo soy el Tío Vic Adiós